Junto a Amigos del Arte, estamos desde el principio de años armando esta muestra colectiva que va a traer artistas tanto de Firmat como de la región. Sería este sábado, 3 de diciembre, a las 21 horas en el Hall Central de la Municipalidad. Contarles esto, que se van a encontrar con la exposición de grandes artistas que nos van a estar mostrando su trabajo y todo su arte. Así que bueno, los esperamos y vamos a estar muy alegres de que estemos cerrando ya el año con Amigos del Arte. Como siempre, esto va a ser espectacular. Siento un orgullo tan grande como integrante de Amigos del Arte por poder lograr presentar todos los artistas que presentamos, no solo de Firmat, sino de Rosario, de Venado Tuerto, de Chovet. O sea, invitamos a todos que nos acompañen porque esto es el pulso, la sangre de las venas de Amigos del Arte, el público y el talento de los artistas que es enorme. En este caso, ¿cuál será el eje de esta muestra? Esta muestra que se llama Tras los pasos de los maestros es realmente el fruto de muchos años de trabajo que se refleja después en todos los que van siguiendo. No quiero anticipar más porque me reservo el derecho de la sorpresa, pero es brutal. Y después un brindis para poner las frutillas del postre porque es divertido, porque charlamos entre todos, porque cambiamos opiniones de lo que vemos, de lo que nos impacta, de lo que nos sensibiliza, porque eso es el arte, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!